La temperatura sigue en ascenso, ya estamos en 23 grados, recuerde que continuaremos con pronóstico de precipitación, el cielo nublado, estas lluvias serán en forma ligera, en forma de llovizna, esta lluvicita ligera que se ha estado presentando en las últimas horas, que es muy común que se presenten muchos choques con esta lluvia porque la gente se confía que está lloviendo despacito, que está lloviendo bajito y empieza a acelerar, entonces hay que manejar con precaución ya que el pavimento está mojado y se torna resbaladizo, no responde igual el coche, los frenos del coche con este pavimento mojado, hay que manejar con mucho cuidado, será la constante durante toda la jornada, vea con atención, el cielo permanecerá nublado, el 50% de probabilidad de lluvia, únicamente al mediodía es cuando baja un poquito el porcentaje de probabilidad de lluvia a un 20%, pero después vuelve a subir hasta un 50%, incluso por la noche todavía seguiremos con este 50% de probabilidad. La temperatura, cómo se estará comportando con estas condiciones, la máxima alcanzará tan solo 31 grados, sumamente agradable en comparación a lo que tuvimos la semana pasada que estábamos con, incluso este fin de semana, todavía viernes y sábado que estuvimos con valores por encima de los 40 grados, hoy alcanzaremos una máxima de solo 31 grados y por la noche también estará agradable con 25 grados. Ahí ir planeando muy bien nuestras actividades este fin de semana, esta semana más bien, porque tenemos martes, miércoles y jueves todavía condiciones de lluvia, el fin de semana es cuando ya desaparece el pronóstico de precipitación, se va por debajo del 10%, pero martes 20% de probabilidad, miércoles 50% el pronóstico y el jueves un 20% nuevamente la probabilidad de lluvia. Las temperaturas, cómo se estarán comportando las máximas desde los 29 hasta los 35 grados y las mínimas entre los 21 y los 23 grados. Ya para finalizar, la imagen de radar nos muestra justamente el paso de este frente frío fuera de temporada, es el frente frío 47, este frente frío su masa de aire que lo impulsa fue lo que ocasionó que se registraran estas lluvias con tormentas acompañadas de caída de granizo en algunos sectores del estado de Nuevo León y en general en el noreste y en parte del centro del país. Al momento de chocar dos masas, la masa de aire frío con la masa de aire cálido, ocasiona justamente la presencia de estas tormentas. Seguiremos con pronóstico de precipitación, como bien lo indica la imagen de radar para esta semana en estados del norte, noreste, oriente y centro del territorio nacional por varios factores, el frente frío 47 fuera de temporada y dos canales de baja presión. Se le suma también una nueva onda tropical localizada sobre el sureste mexicano, esta onda tropical estará causando precipitaciones también para los estados del oriente y sureste, estados como Veracruz, Tabasco, Chiapas y Oaxaca mantendrán alta posibilidad de precipitación. Hasta aquí con los detalles del pronóstico del tiempo, pasó un estupendo inicio de semana, cuídense mucho. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!